Nadie me ha mentido más que mi corazón Nadie ha manipulado tanto mis emociones Nadie dejó caer tan bajo mi condición Ajá, quiere que vuelvas al pasado Donde ninguno de los que se fueron Van a estar a tu lado Ajá, quiere que vuelvas al pasado Quiere que tú pruebes las drogas Para que te enajenes de la realidad y de las personas Ajá, quiere que mires al resto Por nombres, por puestos E ignores a los modestos Ajá, quiere que tú te embanescas Y busques premios en la tierra Y que tu alma no crezca Ajá, quiere tomar el control de ti Para que en el trono de Dios Se sienta tu propio yo Ajá, él es mucho más peligroso Maligroso y mentiroso Que un vanidoso con humildad Te hace creer que la pasión es amor Y que cuando se acaba Me dejó caer tan bajo mi condición Engañoso el corazón más que todas las cosas Se deja herir en el jardín de una rosa Hay que cuidarlo de lo que ve y escucha Porque es el escenario de la envidia y la lucha Porque es la casa del desorden o la astucia Porque su fuente es cristalina o es turbia Porque su fuente es cristalina o es turbia Porque sus frutos revelarán lo que en él hay Lo que se trae, lo que se cae Lo que prevalece entre todos los intereses Mi mente es el laberinto Que solo el águila entiende Soy pescador de hombres No soy pescador de peces Nadie me ha mentido más que mi corazón Nadie ha manipulado tanto mis emociones Nadie dejó caer tan bajo mi condición Nunca supe que él era la puerta de las traiciones Hoy tengo una llave llamada espíritu Que ha puesto a verte en algunas de mis canciones Mi mente es el laberinto Que solo el águila entiende Mi mirada está en las nubes Para hallar las direcciones Para hallar las direcciones Para hallar las direcciones Para hallar las direcciones Que engañó su corazón Más que todas las cosas La de la herida y la linda y la rosa Hay que cuidarlo de lo que ve y escucha Porque es el escenario de la envidia, la lucha Porque es la casa del desorden, no la astucia Porque su fuente es cristalina o esturbia Porque su fuente es cristalina o esturbia Porque sus frutos revelarán Lo que en él hay, lo que se trae, lo que se cae Lo que prevalece entre todos los intereses Mi mente es el laberinto Que solo el águila entiende Soy pescador de hombres No soy pescador de peces Para hallar las direcciones Para hallar las direcciones No soy pescador de hombres No soy pescador de hombres